Bueno, a esta la tenemos muchas de las plantas en el fin, una de pan, 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 una de pan. Mañana de domingo estrenando horario, hoy tuvimos que adelantar una hora nuestro reloj. Y como les transmitimos en la semana, pues entrega de despensas a la gente más necesitada por la contingencia del COVID-19. Vamos a dejar que corra un poco el video de la transmisión. Bien, vamos a iniciar con este ejercicio y esta tarea de entregar despensas a la gente que ha sido perjudicada por la contingencia del COVID. Vamos a dejar que corra el video y el audio de esta entrega de la despensa. Y ahorita procedemos con la entrevista correspondiente. Vamos a entrar, vamos a pedir permiso. ¿Podemos pasar? ¿Puedo pasar? Ah, qué bueno, ¿verdad? Sí, ah, qué bueno. Esto es para ti, esto es bueno, no, repito, esta parte también para ti. Ah, gracias. Aquí hay un poquito de todo, te traemos pan, platanito, unos chilitos y tomates, una despensita modesta, poquita carnita también. Ah, nos agradecen mucho, amigo. ¿Verdad, amigo? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí para ti. Entonces, pues ojalá y te sirva, ¿no? La intención es tratar de ayudarte, amigo. Por favor, un abrazo, hijo, para allá. No te preocupes, no te preocupes. ¿Verdad? Este, no, Michali, eso es para ti, ¿sale? Y ojalá que te sirva, ¿no? Se pega ahorita, ¿eh? Sí. No te preocupes, Michali. Nada más te da la intención de ayudarte un poquito, amigo. Sí, no, pues, no te lo vamos viendo. ¿Mande? No, todo te echas un abrazo bien. No, todo bien, mi amigo, todo bien, no te preocupes, amigo, échale ganas, ¿eh? No, muchas gracias, ¿eh? Quiero aprovechar el que estemos aquí en el domicilio y que nos permitas también tu nombre completo, a qué te dedicas y cumpliendo lo que nos habías dicho en la semana de la entrega de estas despensas a la gente por la contingencia del COVID-19. Sí, mi nombre es Ricardo Cueto López, edad, este, soy comerciante, soy, tengo un negocio aquí en una frutería en Mercado 5 de Diciembre y la intención de esto es lograr esto, lograr, este, ayudar a personas que lo ocupen. Carlos está descalcificado. ¿Qué más tiene esto, Carlos? ¿Tú qué sepas? ¿Qué es lo que tiene? Sí, pues, el problema es eso. Acordó. Descalcificación. Entonces, este, él no puede, él no puede trabajar, él, él, como lo ven, siempre está así, se apoya poquito, de vez en cuando alcanza a caminar. Entonces, este, pues, la idea es, él es, él fue un, él es un gran deportista, siempre fue deportista, él estuvo en el equipo de básquetbol aquí, desde la ETI, yo me acuerdo que era un señor, este, basquetbolista. Entonces, pues, la verdad, desgraciadamente, pues, se descalcificó por X causa, entonces, la intención de nosotros es ayudar a gente como él, ¿no? Y estamos aquí en el domicilio, ¿qué es? Es tu domicilio. Nicaragua, 328. Nicaragua, 3328. Has entregado ya despensas el día de ayer, hoy tienes una extensa jornada, ¿qué colonias estarás visitando? En realidad, este, me falta coordinarme con, va a ser con Carmen Lugones, ella es la, es la, una coordinadora de iglesias y, este, y has de cuenta que ayer entregamos 86 despensas, este, como ya se los puse en Facebook y, este, y en realidad, este, porque no íbamos a alcanzar a terminar ahora. Ayer llegamos a las 10 de la noche a su casa y, este, y bastante molido, bastante cansado, pero, pero, este, ni modo, la verdad, te reconforta ver que las personas, este, estuvieron muy contentas cuando le dimos la ayuda, ¿no? Entonces, este, es reconfortante. Son 86 ayer, hoy, más o menos, ¿cuántas estarás entrenando? Ahora nos quedan como 50, son los que alcanzamos, gracias a Dios, ahora nos mandaron carne, bueno, carne, este, viene siendo cocido, viene siendo, este, Martín Carrillo, nos, nos ayudó, el señor Martín Carrillo de Carriaciel Ramance, este, nos mandaron, este, también, otros escobas, nos mandaron pan, ahorita acaban de llegar a este pan, también fresquecito, nuestro proveedor también mandaron plátano también, entonces, este, pues, en realidad, quisimos que lo que es más perecedero es entregar al último, entonces, por las cuestiones de higiene, ¿verdad? Porque ahorita está muy, muy crítico, pero sí, este, ya. Pues, enhorabuena, mucho éxito y gracias por esta acción. Mucha gente te está agradeciendo, te están mandando saludos también a algunos conocidos y enhorabuena. Sí, no, gracias a ustedes, la verdad, gracias a todos por haber apoyado esta noble causa y la finalidad es esta, que da, este, bendiciones para todos ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en www.noticiaspb.com en la red social del Facebook.